En el video de hoy amigos míos, vamos a hacer el reto random de Dragon Ball O más bien dicho, de los jefes de Dragon Ball Si no mal recuerdo, tenemos a Goku, a Vegeta, a Bills y a Bulma Cada uno de ellos tiene su reto, así que bueno, vamos a girar la ruleta y veamos que nos toca, baby Recuerda que si te gustan mis videos, puedes utilizar mi código ROTRIC7, cambiándole por un 3 a la hora de hacer tus compras En serio, hazlo, te estoy esperando, crack Y ahora sí, vamos con el video Ha llegado el momento de girar la ruleta mágica, vamos a ver qué sale Probablemente el poderoso, aclamado Y... ¡No! ¡Salió el hermosísimo Bills! Está muy poderoso ese cabrón, eh, literalmente Ok, bueno, bueno, me late, me late Vamos a darle gente Amigos míos, ha tocado Bills El reto consiste en ganar solo con armas moradas Y solo podemos ocupar el jamejameja a oponentes que nos parezcan dignos Es decir, del conjunto de Dragon Ball Ok gente, acabo de iniciar la partida Tenía la opción de buscar el barco pirata Y de esa manera asegurar un arma morada Al iniciar la partida Morada o legendaria Aunque claro, pues solo puedo ocupar moradas Al final no encontré el barco Así que he decidido caer en la parte morada del mapa No, en las cascadas ¡Un burrito! Eso debe de ser mío, wey Aquí tengo un enemigo Pero se va, se va, se va Ok, ¿dónde está el...? No, wey, es que me van a matar a mí por andar buscando al burrito Ah, solo puedo usar armas moradas ¡Qué p***o, wey! Ok, no me puedo defender, literalmente no me puedo defender Solo voy a ir a buscar a ver si puedo matar al burrito sabanero Tal vez ya se me escapó, wey, es lo más probable Sí, no, ya me están disparando Uy, 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 uy ¿Vamos? No, me están disparando y ya se va a desaparecer ¡Ya se va a desaparecer, wey! No, ya me voy ¡Adiós! Me tengo que ir, gente Literal, no tengo ninguna opción para poder pelear Me retiro, wey Con la vida que tengo Acaba de iniciar el desafío de la forma más estúpida posible Que es literalmente con dos de vida Gente, ¿qué les puedo decir? Préstenme atención Tengo literalmente a toda la partida disparándome Tengo a un stream sniper que no para de seguirme Otro wey que me está dispare y dispare también Por alguna extraña razón Parece ser que Bills, el dios del universo El dios de la destrucción Es el wey más chido Porque todo mundo lo quiere matar ¡Déjenme en paz! Que ni siquiera tengo armas ni poderes ni nada ¡Ey! ¿Por qué no se me hubiera ocurrido agarrar un gancho? El gancho es morado, wey El gancho es morado El gancho es morado Sí se vale, wey ¡Arma mítica en ese arbolito, wey! No para de dispararme Ok, más cosas moradas Grieta, minis Buenísima Vamos a ocupar una grieta La grieta es morada Está totalmente permitida, wey Vamos a buscar en ese drop un arma, por favor Un arma morada En 3, 2, 1 Un sniper de mierda Ok, ok, está bien Algo es algo, ¿no? Algo es algo Mínimo ya podemos defendernos ¡Uy! Cobra el legendario Cobra el legendario, por favor Una escopeta Una escopeta Una escopeta Let's go Algo es algo, gente Tenemos un enemigo aquí al lado 32 Crackeado Buenísima Y eliminado A tu casa Papanatas No han aparecido más poderes En el mapa, eh Ok Vamos a hacer esta cosa 32 Crackeado Y a tu casa, wey Ok, viene alguien más Oigan, de verdad Yo creo que Bills, wey Es tan crack Que literalmente hace Que le lleguen enemigos Con armas legendarias No lo pueden matar, wey Le vengan rusheando, wey No sé ni siquiera de dónde Le disparen Se escondan Miren, ahí viene Ahí viene, wey Ahí viene, ahí viene Ahí viene El de siempre El de toda la partida 53 Ya me hartaste, hermano Se está escapando Se está escapando, wey Cuando le rusheó Se escapa Es un desgraciado Ese tipo, literalmente Manquísimo, wey Ok, tengo otro 32 Crackeado Y muerto Es un castroso Este tipo Es un castroso Este tipo Guay, buena Y a tu casa A tu casa A tu casa Ok, 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 ok Uy, me disparan por la espalda No good Ok Muerto Escopeta morada Buenísima, wey Gracias, hermano Por tus cosas De verdad Lo agradezco Me echo una chela Me echo otra Y me llevo La poderosa Escopeta morada Ala El camiancito Aquí haciendo de las suyas Lo voy a destruir Para ver si hay alguien Por acá Ey, es otro Bills Es otro Bills No le hizo daño Hay dos enemigos por aquí, eh Se está quemando todo Hasta También yo me estoy quemando, wey ¿Por qué nadie tiene skins de Dragon Ball? Ah, no El Bills de acá sí las tiene, eh Hay un Bills por acá Que sí tiene skins de Dragon Ball Vamos, 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 vamos Venga, venga, venga Buenísima Por fin, wey Gracias Me voy a llevar tu corona Tenía skin de Dragon Ball Era un oponente muy digno, gente Tenía corona también Escopeta legendaria Y sniper Por ahora creo que me voy a quedar Con el loot que tengo, gente Está bastante bien Sigamos avanzando, chicos Ok, yo estoy en punto Es lo bueno Yo estoy en punto Todavía tengo bastantes materiales Hay que tener cuidado Porque hay mucha gente volando Literalmente todos llevan La nube voladora, wey Todo mundo la lleva No hay nadie que no la tenga No he visto más oponentes de Dragon Ball, eh Hasta ahorita Solo el que matamos Está volando por allá Este wey tiene máquina de vendas O más bien de escudo Eso me puede poner en peligro la partida 32 Pero tiene su máquina Ya ven, se sigue curando Qué craqueada Qué craqueada, hermano Ok, muerto Buena Hay uno enfrente Hay dos abajo Y serían los últimos de la partida, wey El del frente ya lo tenemos ahí Uy, me bajó un poco de daño la tormenta Ni pedo El superhéroe está ahí abajo Tampoco me da confianza 32 Crackeado, white Vamos, que explote el carro, por favor Vamos Ok Explotamos el carro A ver si se quema algo De pura casualidad Como estoy en altura Tengo ventaja en esta partida El problema Es que todos, wey Todos Tienen nube voladora Y eso hace Que, pues bueno Me puedan quitar la altura Súper, súper fácil ¿Verdad? Crackeado, white Muerto A tu casa Voy por sus mats Oh, shit, bro Ah Se me complica Se me lía ¿Este tipo de abajo qué? ¿Este tipo de abajo qué? ¿Este tipo de abajo qué? Ya, 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 ya Nooo Yedis, güey Yedis, güey Yedis 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 Gracias.